Si eres fan de Ben 10, te invito a que te quedes en este video hasta el final. Seguramente te llevarás buenos recuerdos. Te doy la bienvenida a Smart Shopping, tu canal para hacer compras sabias, a la sección de figuras coleccionables y de acción. ¡Empecemos! Mira, estoy presentándote esta ocasión a este personaje que se llama Doctor Ánimo y viene en esta presentación, en este empaque que simula un omitriz. Seguramente si tú tuvieses un omitriz, te darás cuenta que es más o menos la figura que tiene aquí. Inclusive, mira, tiene el reloj del tiempo aquí en medio. Es un empaque sencillo. En realidad yo creo que se hubiera puesto un poquito más de colores. Lo hubiera hecho más atractivo, aunque se agradece que tengan la iniciativa de hacer una figura. Como habíamos comentado, estos juguetes o figuras de acción eran direccionadas para niños alrededor de cuatro años y en este caso es de Playmate. Por este lado podemos ver las figuras que están dentro de lo que es esta colección y seguramente ya se ha identificado a muchos, así de que no tiene caso que yo te diga uno por uno para poder entrar a lo que realmente nos interesa. Y es hacer la revisión de la figura. Y para eso pues vamos a liberar al Dr. Ánimo, con un poquito de más ánimo que él, para mostrártelo y para que tú veas quién lo está acompañando en esta ocasión. Regresamos en un momento. Dentro del empaque en forma del Omnitris también nos acompaña pues un panfleto como este en el que nos muestran las diferentes figuras, así como el Omnitris y un set de la casa flotante del Tío Max. Entonces, bueno, pues está interesante si tú quieres adquirir alguna más o te gusta algún personaje, pues aquí te puedes dar la idea de qué es lo que te pueden entregar. Entonces vamos a entrar a lo que es la revisión de la figura del Dr. Ánimo y pues esperemos que tú tengas mucho ánimo de quedarte hasta el final de este video, te suscribas, des tu like y dejes tu comentario. Vamos a revisar que vienen dos figuras en este paquetito y vamos a ver en cuanto al esculpido qué es lo que encontramos. De primera instancia a mí lo que me llama la atención pues es ver sus botas y ver si tienen algunos detalles, qué es lo que nos podemos encontrar aquí. Y sí, mira, pues sí, sí vemos que tienen unas botas que están trabajadas que inclusive, aún cuando le agregaron aquí una articulación que ahorita hablaremos de esto, sí nos deja ver qué es una continuidad de una bota. Por otro lado, pues tenemos las piernas lisas totalmente, no tienen alguna otra cosa, entonces aquí sí le faltaría un poquito más de esculpido, ya sea que simule un pantalón o unas piernas, no nos dice absolutamente nada. Por otra parte, pues sí tiene todo el equipo de su caja, entonces detallada, pues sí, sí también vemos que tiene aquí esto simulando la que la está cargando. En cuanto a la cara, yo creo que aquí sí se hubiera esforzado un poquito a lo mejor en cuanto a dibujar la boca porque no se ve así como muy realista, ¿no? Entonces esa parte sí le faltó. Vamos a hablar un poquito en cuanto a los moldes. Si bien, por ejemplo, en la parte del pantalón no se aprecia el molde y eso es muy bueno, en esta parte de lo que es la bota, sí llega a apreciarse un poquito, entonces, pero en realidad lo hacen, si te fijas aquí viene toda la rayita, toda esta rayita de aquí, pero se disimula perfectamente bien al estar en la bota. Es algo que realmente a mí sí me gusta y que hace que la figura pues resalte y se vea pues de mejor calidad. Mira, las piernas, la boca, son los detalles que no me gustaron. ¿Qué otra cosa? Pues probablemente aquí hay también un detalle que se les pasó. Un pequeño defecto del molde. Bien logrado el casco, me parece que está bien. Sus gafas también. Y aquí sí, de plano, en la unión del molde se ve como el cuello está dividido en dos. Entonces, bueno, son pequeñas cositas que sí, yo creo que hubiesen podido mejorar y creo que esto es debido pues a la articulación. Entonces, debido a esos detalles que estoy viendo, yo le pondría a esta figura un 3.8 en cuanto al esculpido. Sobre todo porque la que más me molesta o la que no me gusta es la del cuello, que es muy evidente cuando tú lo estás viendo que literalmente se ve. O sea, aquí lo tenemos y prácticamente se ve desde aquí hasta el hombro como baja. Entonces, esa no me gusta porque es demasiado, demasiado visual. En cuanto al esculpido también, creo que es proporcional y eso lo vamos a ver en la escala. A pesar de ser pesada en la parte superior, mantiene un buen equilibrio. Y en cuanto a la figurita que tenemos aquí a un lado que se llama Goddard Tip, pues es una figurita que no tiene, pues más allá de una figura de acompañamiento, en el que no tiene ninguna movilidad, pero sí tiene una base para poderla colocar junto del personaje principal. Vamos a ver ahora qué han hecho ellos en cuanto a las articulaciones. A ver si hubo algún cambio con relación a algún otro de los que yo te he presentado. Y una de las que tiene, pues sí es evidentemente, por eso es que yo me quedé en la parte inferior, es precisamente la bota, ¿no? Aquí ya nos presenta una articulación en el que nos permite mover esta articulación, inclusive en los 360 grados. No recomiendo que se haga mucho porque no se ven tan tan fijas, así como muy fijas. Tiene también en cuanto a rodillas, giro, y también tiene para doblar, entonces lo tiene de las dos mismas formas. La mitad del dorso también lo puedes mover. Y mira, es súper bien. O sea, esto sí me gusta porque aquí están las uniones, y lo hacen a través de un pequeño botoncito que es casi el mismo color. Entonces aquí a lo mejor el color era igualarlo, pero en general pues está bien. Hombros también los podemos mover. Cabeza también lo podemos mover. Entonces es algo que también sí puedes hacer que interactúe algún otro personaje con este. Y también en cuanto a manos. ¿Qué es lo que aquí se les pasó? Pues aquí ya no viene la articulación de los codos. Pero en general la articulación me parece que sí está bien, a excepción de este que pues sí hubiera sido fabuloso, que lo podemos ver doblado, hacerle algún twist para algún lado o para otro, y hubiera sido pues completamente genial, ¿no? Entonces vamos a pararlo. Te decía que a pesar de que es pesado, lo podemos hacer muy bien. En cuanto a articulaciones, entonces por el detalle de la falta de codos, pero por lo bien logrado en los zapatos, nos vamos a dar 4.4. Me parece que es una... Estoy calificando bastante bien porque a mí sí me gustó, a excepción de que para mí en este caso lo que les falta nada más son un movimiento en codos. En cuanto a pintura, vamos a ver si se superan o seguimos viendo algunos detalles. Al parecer, en este caso sí se ve que la mano de obra fue un poquito mejor, se ve que está mejor acabado, algunos mínimos detalles que se pudieran ver no los encuentro. Realmente creo que ahora sí en pintura lo veo mejor, los colores son bonitos, son brillantes, no se combinan y se contamina uno con el otro, a pesar de que, por ejemplo, en el caso del cinturón es tan pequeñito, sí no se percibe que se combine uno con el otro, o estos cuadritos que están aquí también tan pequeñitos, tampoco se ve que estén encimados o puesto uno con el otro. Igual si observamos el cabello también tiene un color propio y el casco tiene el otro color. Las gafas que son minuciosas pues también, entonces realmente me gusta la pintura de este, así me gustaría encontrar todos los de Spin Master, que es yo creo que ahí su punto diferente. Me imagino que deberán de ser del lugar donde los llevan a la maquila, mira en este caso sí hay detalles, aquí sí se ve que tiene algún detallito, aquí también por ejemplo en este, vemos que también tiene otro detallito de contaminación, pero en general a este yo creo que sí le pusieron mucha atención, y sí me gusta, entonces igual le vamos a dar calificación alta, está saliendo con calificación alta, entonces pues me gusta, le daremos también un 4.4, eso me parece bien. En cuanto a la escala, en cuanto a la escala, yo creo que sigue siendo de estas figuras que están en 4 pulgadas, vamos a ver tú qué opinas, qué ves, vamos está yendo a 4.5 pulgadas, que ha sido el común denominador de esas figuras, como ya lo viste antes, 4.5 más o menos, ops, se me está destruyendo el set, un momento, un momentito, que no sepan del cúnico aquí, o como era, ya no sepe como era, bueno, entonces ve, sigue más o menos, este sí se superó un poquito a lo mejor de tamaño, acuérdate que estábamos hablando que estaban llegando 4.4,5, entonces pues yo creo que más o menos están siendo constantes, en cuanto al realismo de las escalas, y esto pues hace que se vean muy naturales, que sean figuras que alcanzan una naturalidad, y me parece que también, entonces en cuanto a la escala, está pues bien, y por eso, por eso le vamos a dar también un 4.5, ahora vamos a hablar un poquito de la calidad y precio, tú piensas que es fácil de conseguir, que tiene todos los accesorios, bueno, pues déjame platicarte, que si es una figura fácil de conseguir, no son de las más valoradas, o más preciadas, en esta colección, eso hace que tú puedas conseguir, entre 300 pesos, y entre más completa y más accesorios tenga, pues va a ir subiendo el precio, entonces vamos a llegar a la mejor, a los 800 pesos, esto dependerá de dónde lo compres, y con quién lo compres, entonces, eso sí me parece que también, si está en una, en un precio más o menos de unos 300 pesos, creo que sí alcanza una buena calidad y precio, pero si la encuentra superior a esto, yo creo que no, no, no nos daría, entonces vamos a ponerle 4.5, porque en el mercado se puede encontrar, en un mayor precio, y bueno mira, esas son las figuras de Ben 10, te invito a que sigas viendo, más figuras, y que veas, si nos comentes, si estás de acuerdo, con las calificaciones, que les estamos otorgando, si estoy siendo muy generosa, o, qué otro detalle, te gustaría que le agregáramos, y que pudiéramos calificar, en esta figura, en este caso de Doctor Ánimo, alcanzó, 4.32 estrellas, si, si es bien, no es un mega personaje, si me parece, que están logradas, las cosas que te he comentado, entonces, por favor, no olvides dejar tu like, suscribirte, y dejar tus comentarios, nos vemos, en el próximo video, y seguiremos hablando, de la línea de Ben 10, de la línea de Ben 10,